El Nottingham Forest quiere llevarse a Odriozola a la Premier. Los ingleses solo ven un problema para cerrar su fichaje que sería el salario del lateral basco que sería un gran problema para el club inglés. Se dice que otro equipo de los que está interesado en Odriozola sería ahora el Nottingham después de que la Fiorentina y otros equipos de la Serie A como el Inter estén interesados en su fichaje. Ahora se habría sumado un equipo de Premier. Un nuevo club ha aparecido en escena dispuesto a hacerse con los servicios de Álvaro Odriozola. El defensor español no cuenta para Carlo Ancelotti y el Nottingham Forest está dispuesto a apujar por él. La operación salida continúa en su camino en San Martín y uno de los futbolistas que forman parte de esta lista podría haber encontrado un nuevo destino. El Nottingham Forest está interesado en el fichaje de Álvaro Odriozola según informa el diario A. Se recién ha ascendido a la Premier League, quiere reforzar la defensa y consideran al experimentado lateral madridista como opción factible. Sin embargo habría un problema para que se pueda llevar a cabo el fichaje por el Nottingham Forest que sería el salario. Uno de los grandes inconvenientes que maneja desde el Nottingham es el sueldo de Álvaro Odriozola. Según informa un medio que suele sacar informaciones sobre el Nottingham Forest, el lateral basco tiene un salario muy alto en la capital, 3,7 millones de euros. Al año y consideran que será muy complicado poder reducirlo notablemente. Sin embargo el club inglés se ve capaz de poder convencer al defensor madridista para que se ajuste a las necesidades del equipo. Respecto al traspaso el futbolista español saldría por una cifra cercana a los 10 millones de euros, un precio bastante bajo que el Nottingham estaría dispuesto a pagar. El Nottingham Forest quiere reforzar todas las posiciones y para su nuevo entrador Steve Cooper el recién fichado Nico Williams sería el titular en ese lateral derecho. Y Álvaro Odriozola llegaría para ser suplente. Esto me parece un problema mayor incluso que el tema del salario porque sinceramente no creo que Álvaro Odriozola quiera ser suplente en un equipo recién ascendido a la Premier League. Y más viniendo a hacer una grandísima temporada siendo titular en un equipo como la Fiorentina. Así que veo bastante complicado que Odriozola acepte esto. El joven talento del Manchester United está brillando en este comienzo y Odriozola tendría que esperar su oportunidad. El club inglés podría ejecutar el fichaje del jugador blanco aunque lo difícil será poder convencerlo. Odriozola está abierto a jugar en la Premier League, le llama el reto pero el Nottingham Forest no podría ser su destino. Tanto como por el tema del salario como por el tema de ser suplente. Yo creo que Odriozola obviamente no se rebajaría a eso y más cuando están equipos como Inter. Y Fiorentina interesados en él y para luchar por un puesto de titular en el equipo que es de mucho mayor nivel que el Nottingham Forest. Así que veremos a ver a qué equipo se acaba yendo Odriozola pero el Nottingham Forest parece que finalmente no será esa opción. El interés sigue encima de la mesa, en el Nottingham cree que lo pueden conseguir pero yo veo bastante complicado que acabe llegando a la Premier League porque no creo que el jugador ni se vaya a bajar tantísimo el salario ni vaya a aceptarse suplente en un equipo de tan bajo nivel.